Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? Ah, pensaba que muchas veces nosotros, los humanos, pensamos que no tenemos nada que ver con algunos temas. Por ejemplo, nos asombramos de que un día vamos descubriendo que la naturaleza va cambiando y hay olas de calor impresionantes. Pero pensamos que quizá no tenemos nada que ver. Otro día descubrimos que en pleno verano hace un frío muy, pero muy fuerte de esos que, como se decía antes, calan los huesos. Pero pensamos que es la naturaleza. Otro día nos falta el aire, por ejemplo. Vemos mucho, mucho smog en la ciudad. Y también pensamos que nuestras costumbres, que nuestros autos, que nuestras máquinas no tienen tampoco nada que ver. Bien, no es así. Espinosa, filósofo que siempre leí y admiré, pensaba que todos somos parte de la naturaleza, que somos la naturaleza, incluso, y por eso le fue tan mal a Espinosa en su comunidad, porque se los comulgaron, le dijeron de todo, lo castigaron. Incluso, Dios, para Espinosa es naturaleza. Es decir, ¿cómo se podría separar al hombre de la naturaleza? No se puede. Vi en el Teatro Nacional Cervantes un espectáculo que me fascinó. Título Salvajada. Y fíjate que lo voy a vincular con lo que estoy contando, diciendo. Porque en Salvajada hay un tigre y un niño, porque el tigre se convierte en niño y está protegido por una mamá que lo cuida. Un espectáculo hermosísimo. Hoy voy a volver a hablar de Salvajada. ¿Y qué hacen con el tigre? Lo persiguen. Persiguen en el pueblo a todos los tigres, los quieren matar, no quieren que existan los tigres, no les importa la selva, nada. ¿Y qué es el tigre? Es una especie. Y perseguirlo, agredirlo, destruirlo, provoca problemas en los ecosistemas, que es donde vivimos. Y en Salvajada la naturaleza está muy presente, muy pero muy presente. Uno no solo ve a esos tigres, sino que ve a un humano que es un domador maltratándolo, agrediéndolo, provocándole daño, sufrimiento. ¿Y alguien piensa? Alguien piensa, y te pregunto a vos que estás mirando televisión ahora, ¿vos pensás que maltratar a los animales no trae consecuencias? ¿Vos pensás que los problemas actuales que hemos tenido y que tenemos con virus nuevos, agresivos, terribles, no tienen nada que ver con lo que el hombre hace en la naturaleza? Bueno, yo pienso que sí. Que tenemos mucho que ver con lo que ocurre. Y como decía ese poeta extraordinario, poeta turco, Nassim Mismet, decía claramente, nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo. Eso dice Nassim Mismet en un poema que yo amo mucho. Y lo repito, nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo. Esto es otra trama. Vamos a hablar de los problemas con la naturaleza. Vamos a hablar de las especies. Vamos a hablar de cambio climático. Y también vamos a hablar de literatura, de teatro y de otras cosas. Pero esto, este es el tema central, hoy, de otra trama. Matilde Rusticucci es doctora en Ciencias de la Atmósfera. Qué título, ¿no es cierto? Matilde, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, a vos. ¿Tenemos mucho que ver los humanos con lo que está pasando? Es una pregunta. De pronto, lo decía recién, sequía intensa, olas de calor casi incomprensibles, diluvios, inundaciones. Te escucho. Sí, tenemos mucho que ver. Porque, si bien desde que la Tierra se formó hace varios miles de millones de años, fue cambiando, hemos tenido edades de hielo, hemos tenido épocas en que estuvieron los dinosaurios con temperaturas más altas de las que estamos ahora, pero no había humanos. No estaba la humanidad. Desde que la humanidad existe, desde que se conformó la Tierra como está hoy en día, y la humanidad existe, y empieza a intervenir cada vez más en la naturaleza, es donde se empiezan a notar el efecto del hombre, de la humanidad en general sobre la naturaleza. Y eso es muy claro cuando pensamos en estos efectos que vos dijiste, cuando vemos cómo ha cambiado el clima. Porque podemos probar que es la acción humana la que ha cambiado el clima en tan poco tiempo, en cientos de años, en menos de cien años, ha cambiado fuertemente el clima. Pensaba, leyendo cosas que escribiste, ¿no es cierto?, y tratando de reflexionar en la relación entre lo humano y la naturaleza, pensaba en que los gobiernos hablan de buscar soluciones, pero va cada vez peor. Digo, sobre todo algunos gobiernos, pienso en Bolsonaro en Brasil, pienso en Trump en los Estados Unidos, como que les resulta algo ajeno. ¿Se puede todavía? ¿Estamos a tiempo de cambiar algo de esto que estamos conversando? Por supuesto que siempre estamos a tiempo, cada minuto cuenta, porque cada grado de temperatura que aumenta cuenta, siempre estamos a tiempo. Lo que pasa es que no creo que sea algo que les es ajeno, es algo que no les conviene a lo mejor tomar ciertas medidas. Claramente hay gobiernos que son mucho más responsables porque han emitido gases de efecto invernadero a la atmósfera sostenidamente para poder desarrollarse, que hace que hoy tengamos estas cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Y por qué no revierten eso? Porque sería un cambio en su economía, en su modo de vida. ¿Qué son efecto invernadero? ¿Gases de efecto invernadero? ¿Qué significa eso? Bien, los gases de efecto invernadero, la atmósfera es un gas, es un conjunto de gases. Los gases, hay un montón de gases, hay nitrógeno es el principal, oxígeno, y hay ciertos gases que tienen una función especial, que es la de invernadero. ¿Cómo funciona? El planeta Tierra recibe la energía del Sol. El Sol emite radiación, pasa a través de la atmósfera, llega al suelo, prácticamente como si la atmósfera no existiera, calienta el planeta, el planeta emite radiación, esa radiación que emite el planeta la atrapan estos gases, que tienen esa misión, atrapar los gases, atrapar el calor, la radiación que emite el planeta Tierra. Por eso, cuando estamos más cerca del suelo, hace más calor que cuando subimos a una montaña. La fuente de calor viene del suelo. Estos gases de efecto invernadero, que naturalmente estaban en la atmósfera, para que podamos tener vida en la Tierra, son principalmente dióxido de carbono, metano, el mismo vapor de agua actúa como invernadero. Esos son los gases de efecto invernadero. ¿Qué venían? Estábamos en un equilibrio, hace varios, varios cientos de miles de años, y millones de años, en un equilibrio de esos gases, que eso permitía una temperatura determinada en la Tierra para que la vida se desarrolle. Cuando el hombre empieza a producir combustión de petróleo, carbón, empiezan a emitirse libremente esos gases a la atmósfera. Entonces aumenta esa cantidad de gases de efecto invernadero. Al aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero, aumenta la capacidad de estos gases antes de atrapar el calor que sale del planeta. Y eso hace que principalmente lo que hizo fue aumentar la temperatura del planeta. Vos, me acuerdo que hablabas de 1.1, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto para el cuerpo humano? ¿Qué significa esto para las especies? Porque uno diría, un grado más, un grado menos es poco. Evidentemente no, es muchísimo. ¿Y cómo lo podemos vincular con lo que acaba de ocurrir en Europa? Donde hubo temperaturas de más de 40 grados durante varios días, 43, 44, incluso en algunos lugares 48. Claro. Cuando nosotros, ese valor de 1.1 parece insignificante, como decís, parece, porque es el indicador principal que utilizamos, que es la temperatura media de todo el planeta a nivel anual. Esa temperatura media que se venía manteniendo constante empezó a aumentar fuertemente desde comienzos del siglo XX, fuertemente a mediados del siglo XX y cada vez más rápido. Y estamos a 1.1, 1.12 ya, más de grados de temperatura que la era preindustrial. Ese 1.2 hace que tengamos más olas de calor, irrupciones de sequías prolongadas, más inundaciones, porque lo que nosotros vivimos en el día a día son estas irrupciones de mayor frecuencia de olas de calor, por ejemplo, que es lo que se está viendo en el inferior norte actualmente. Esas olas de calor, científicamente nosotros podemos probar que esas olas de calor no hubieran existido, esa frecuencia, esa intensidad y esa duración, si no hubiera habido cambio climático. En algún lugar hablas de contagios y virus, lo cual me llamó la atención, contagios y virus, incluso das una cifra, 26% más de virus que se contagian de uno al otro. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué incluiste ese tema? Porque cuando nosotros hablamos del cambio climático, desde el punto de vista de los climatólogos, desde el punto de vista de la física, podemos explicar cómo cambió el clima, como te estaba diciendo. Pero, ¿qué pasó con ese cambio de clima? Ese cambio de clima generó y genera y generará impactos, fuertes efectos en la naturaleza, en el humano y en general en todo el planeta. Un efecto fundamental es el efecto en la salud, el impacto que tiene en la salud el cambio climático. ¿Cómo impacta en la salud el cambio climático? De varias formas. Una que está muy estudiada es que, por ejemplo, ante olas de calor muy intensas, aumenta la mortalidad. Hay casos de mortalidad directamente asociados a las olas de calor intensas. Ese es un impacto directo. Pero además genera, por ejemplo, infartos, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Genera varios impactos. Si tenés, además de una ola de calor, una sequía, se generan incendios. Con eso se contamina la atmósfera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro. Con eso se contamina la atmósfera y te genera, por ejemplo, problemas respiratorios. Con respecto a los virus o a las enfermedades que transmiten vectores, se dice, por ejemplo, nosotros estamos hablando de dengue hace unos años, cuando antes no se hablaba. Es verdad. No se hablaba de dengue porque el mosquito no estaba en nuestras latitudes. Ese mosquito vivía en zonas tropicales. Ese mosquito ahora vive en zonas que antes eran mucho más frías y que ahora, como aumentó la temperatura, aumentó la lluvia en algunos lugares, permite que ese mosquito viva en otros lugares. Ese mosquito transmite enfermedades. Entonces, por eso, esa reproducción del mosquito en otros lugares hace que aparezcan más de este tipo de enfermedades como dengue, chikungunya, etc. ¿Qué pueden hacer los países para frenar, se puede frenar, primera pregunta, ¿se puede frenar este deterioro de la atmósfera? Y segunda, ¿qué se puede hacer? Claro que se puede frenar. Se puede frenar porque sabemos cuál es la causa. La causa es la emisión de gases de efecto invernadero indiscriminadamente. Estamos hablando de todos emitimos gases de efecto invernadero con ciertas actividades, todos los países emiten, si los miramos por país, todos los países emiten, pero algunos países emiten muchísimo más que otros. Los más desarrollados. Los más desarrollados, los que se han venido desarrollando a partir de emitir gases de efecto invernadero y los que se están desarrollando en estos años, como el ejemplo de China. China hace 10 años, o cuando se hizo el primer acuerdo allá, el protocolo de Kioto, China no figuraba en el mapa de países como que habría que prestarle atención. Hoy es una potencia. Hoy es una potencia y hoy es el principal emisor de gases de efecto invernadero, porque produce y todo el tiempo produce, fabrica y emite, utiliza carbón, además que es mucho más contaminante. Bueno, entonces se puede, se sabe lo que se puede hacer. O sea, habría que reducir eso. ¿Cómo reducís eso? Cambiando la energía que producís por energías limpias. Es un tema del cual se viene hablando hace muchísimos años, poder volver a oír a energía solar, energía eólica, etcétera, etcétera, o pensar en medios de transporte más limpios, en los autos eléctricos. ¿Por qué Europa, claro? ¿Por qué Europa va a dejar de producir autos a gas, digamos, a petróleo? Porque Europa hace tiempo que se dio cuenta cuál era la solución y que podían hacer algo. Por eso ellos están como disminuyendo notablemente sus emisiones. Ya emitieron un montón en su momento, pero ahora están disminuyendo con el tiempo. Pensando cómo lo solucionan. Ahora están diciendo, claro, están pensando cómo solucionan. O sea, soluciones hay. Por un lado es emitir menos y por otro lado capturar más. Cuando nosotros decimos capturar gases de efecto invernadero, el ejemplo típico es la selva, la vegetación. ¿Por qué estamos, o por qué siempre se habla de que está mal deforestar? Porque los árboles, la selva, capturan dióxido de carbón. Entonces, estábamos en un equilibrio y si rompemos ese equilibrio porque emitimos más y porque deforestamos, el resultado es este. Ahora, pensaba en el desastre en Amazonas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una fuente fundamental para cuidar. Todo esto indica que el hombre, nosotros, no respetamos la naturaleza, tampoco el mundo animal, tampoco el mundo animal, por eso empecé hablando de un obra de teatro que es un cuento de Horacio Quiroga, Juan Darién. Y no asociamos que esto perjudica al género humano, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Con que no hubiera una asociación. También es un problema cultural. ¿Cómo lo ves vos? Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que es un problema cultural porque, si pensamos en el Amazonas, el Amazonas como el gran pulmón del mundo, se empezó a deforestar para empezar a producir, a usar las tierras para agricultura, sin pensar en el efecto que eso podía tener, claramente. En ese sentido, el país que deforesta, económicamente, gana dinero haciendo otras actividades. Y detrás de todo esto, como siempre, está el capitalismo. Absolutamente. Como siempre. El problema es el capitalismo. Si me da dinero, lo hacemos como sea, sacamos todos los árboles, total, es madera. Exactamente. Esto está siempre, esta cosa casi angurrienta, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es el capitalismo. Exactamente. Esta cosa de seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo y sin pensar en los desechos que estamos haciendo y en el petróleo que estamos usando para producir cada vez más y cada vez más, es claramente el capitalismo. Bueno, el tema de la basura y el tema de los desechos, ¿qué relación tiene con el tema que estamos tratando de abordar? Bueno, mucha, porque pensemos en, porque se empezó a hablar del tema de no usar plásticos de un solo uso. Se trabajó bastante ese tema. Sí, sí, contra el plástico. Claro, porque el plástico es un solo uso. Para producir el plástico usas petróleo. Si lo vas a usar y lo tirás, tenés que usar más petróleo, en principio. Pero además contaminás. Contaminás el suelo, los océanos, los microplásticos que están en el aire, están en el agua, están en todos lados. Bueno, además contaminás el ambiente. Pero con el cambio climático tiene que ver fuertemente con el consumismo, ¿sí? Fuertemente. Matilde, muchas, pero muchas gracias. Un placer escucharte. Muchas gracias. Y sobre todo para alguien como yo que no conoce el tema, te escucho con los oídos muy abiertos. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Matilde, la escuchaste, Matilde Rostecucci, escuchaste todo lo que dijo. Pensemoslo. Y no pensemos que estamos separados del mundo. Somos parte, somos la naturaleza. Nosotros también somos parte de ese enorme ecosistema. Esto es otra trama y enseguida regresamos. Hace poco me encontré en la feria del libro de Adroé. Me encontré con Guillermo Sacomano. Y entonces me contó, estoy por sacar mis cuentos reunidos. Bueno, me ilusioné con leerlos. Y me llegó el libro. Y ahí pensé, qué gran escritor que es Sacomano. Los cuentos comienzan con un libro que se publicó hace ya bastante tiempo, que es Bajo Bandera. Y Bajo Bandera nos recuerda el horror que fue el servicio militar obligatorio en la Argentina. Y Bajo Bandera cuenta cuentos, todos muy fuertes, todos muy potentes, todos muy bien escritos, de esa época. Pero sigue con otros libros de cuentos, sigue con otros cuentos. Y lo que uno ve en Sacomano es esa manera de construir un realismo que no es precisamente realismo. De pronto comienza una descripción y Sacomano empieza a levantar vuelo con su prosa. Una prosa precisa. Una prosa por momentos que te hiere, que te toca el cuerpo, como debe hacer un gran escritor. Y leyendo a Sacomano, percibimos también nuestra propia historia. Y cuando percibimos nuestra propia historia, también percibimos qué es lo que hacemos con nosotros mismos. Y qué es lo que hacemos con los otros. Si podés, si querés, no dejes de leer a Guillermo Sacomano. Haceme caso. Hacemos maestro también, él, de escritores. Cambio de tema y pienso en un tema que quizás es el único tema, que es el amor. Quizás es el único tema que existe. Julia Cristeva tiene un libro de amor, que se llama Historias de Amor, un libro de psicoanálisis también, y de filosofía apasionante. Pero Darío Strangrackberg, si lo pronuncié bien, me hace en un monumento, escribió un libro que lleva por título El amor es imposible. Darío Strangrackberg, lo dije bien. Ocho tesis filosóficas. Y uno disfruta el libro no solo porque te permite pensar, sino también porque cuando él dice el amor es imposible, él demuestra que es posible, siempre y cuando sepamos que el no todo existe. Siempre y cuando sepamos que la falta existe. Que de ninguna manera hay algo en ningún orden del mundo que sea perfecto, sino más bien todo lo contrario. No encajamos entre los seres humanos. No encajamos. Pero eso es lo más hermoso, finalmente, del encuentro amoroso. Que en ese no encajar, seguimos intentando. Y por momentos, que son momentos sublimes, lo logramos. Un instante, un relámpago, una ráfaga. Pero seguramente eso es el amor y seguramente eso lo aprendemos leyendo filosofía como la del amigo, porque es un amigo, Darío. Bueno, vuelvo al clima. Voy a hablar de alguien que vi un video de él y me impactó, porque hablaba de ética. Hablaba del clima y hablaba de ética. Y es el director del Club de Roma Argentina. Maestro Gonzalo Castillo, ¿cómo va? Muy bien. Bien. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Te escuché hablar de ética. ¿Te acordás? Sí. Es un tema recurrente del que me gusta mucho hablar, sobre todo cuando hacemos una retrospección, en parte de lo que mencionaba anteriormente en la charla, sobre el conocimiento que tenemos sobre el derrotero que viene llevando a la civilización industrial durante los últimos 200 años. Entonces ahí la pregunta que me llevó a adentrarme un poco en el mundo de la filosofía, que también escuchaba muy atento que mencionabas a Spinoza y su idea, digamos, de la unidad con la naturaleza, una única sustancia que impera sobre todo. Y la pregunta que me surgía de ver los datos que venimos estudiando durante, insisto, los últimos, al menos, 200 años, pero con muchísima certeza científica durante los últimos 70. Y la pregunta que me surgía era, ¿cómo puede ser que si tenemos tanta información científica como nunca antes en la historia de la humanidad y que la venimos duplicando, cada dos o tres años, no podamos abrir los ojos y darnos cuenta que nuestro problema está anclado en algunas formas de entender el desarrollo y en algunas formas de entender el devenir del ser humano en el mundo? Y a raíz de analizar esas cuestiones, empezaba a plantear la idea de que el problema no era en absoluto un problema técnico, porque desde el abordaje netamente técnico nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo sabemos hace 70 años, al menos 70 años. Entonces ahí decíamos, ¿cuál es el problema de fondo? Y bueno, el problema de fondo es eminentemente filosófico y dentro del amplio campo de la filosofía está dentro de un área específica que es la axiología, que es la que estudia los valores, que es la que termina definiendo la ética. Y es un término, siempre digo lo mismo, como muy magullado, parece que la ética entra en el imperio de la subjetividad y que cada uno puede creer lo que está bien y lo que está mal. Y en realidad cuando uno lo empieza a estudiar un poquito más, te das cuenta que en realidad no es así, que las sociedades humanas a lo largo de toda su evolución siempre definieron algunos principios rectores sobre los que definir su idea de desarrollo, su evolución. Y que nuestra sociedad, digamos a diferencia de las anteriores, incluso de la Grecia clásica o de muchísimas otras cosmovisiones que hemos eliminado, desafortunadamente hemos eliminado, siempre definieron qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y en ese definir qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal, generalmente muchísimas cosmovisiones, insisto, y civilizaciones que nos han precedido a la nuestra, definieron esa idea de ética asociada, por ejemplo, al valor intrínseco de la vida. Entonces una cuestión básica sobre la que se fundaron muchísimas éticas era que la vida tenía valor absoluto. Entonces no podía entrar en el campo de la subjetividad. Es decir, yo pienso que esto está bien, está mal. No, en el campo puntual de la defensa de la vida todos estamos de acuerdo que ahí hay un valor absoluto irrenunciable. Entonces, cuando uno empieza a hurgar un poquito en eso, te das cuenta que nuestro sistema actual ha hecho, si bien muchísimas cosas positivas, una particularmente muy negativa. Y esa que ha hecho muy negativa es que ha avasallado en forma integral a la vida entera. Y el dato duro que uso para esto surge del mismo estudio científico. El IPEX, que es el órgano de Naciones Unidas que reúne científicos que estudian el tema puntual de la pérdida de biodiversidad, nos dice que estamos atravesando la sexta extinción masiva en el planeta Tierra. Para ponerlo de datos muy claros, hemos eliminado la misma cantidad de mamíferos que se eliminaron con el gran meteorito que extinguió a los dinosaurios. O sea, el ser humano ha tenido el mismo impacto en términos de pérdida de biodiversidad que lo que generó esa gran extinción masiva que hoy en día todos referenciamos cuando pensamos en extinción. Bueno, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno empieza a analizarlo de ese modo y decís, si a priori, y siempre digo lo mismo, si a priori podemos todos aceptar que la vida tiene valor en sí mismo, que es un valor absoluto, tenemos que necesariamente aceptar que nuestro modelo, al haber atentado contra la vida en forma sistemática, atenta contra un valor absoluto y, por tanto, es antiético. Entonces, cuando lo planteas de este modo, ayuda un poco a cambiar la forma de entender el problema, porque yo soy muy crítico, o sea, si bien soy muy amante de la ilustración, siempre digo lo mismo, de la ilustración en esta parte de todo lo que nos permitió la razón y el pensamiento, digamos, instrumental para desarrollar soluciones técnicas a muchísimos problemas, también soy muy crítico a la hora de pensar que solamente el sesgo instrumental nos ha hecho perder de vista lo que para Kant sería la razón práctica. Digamos, el definir qué es lo que está bien y qué está mal en las sociedades humanas. Ese tema prácticamente no se analiza. Siempre se va desde el lado técnico y cuando hablamos de cambio climático, que es una de las aristas de los grandes desafíos que enfrentamos, se piensa que se va a solucionar o modificando la matriz energética con energías renovables o capturando el dióxido de carbono, ya sea plantando árboles o desarrollando tecnologías que lo capturen y en realidad eso es un abordaje que hace, digamos, hincapié en la cuestión técnica pero olvida toda la cuestión netamente conjetural, diría Sábato, digamos, netamente ética, que es ni más ni menos lo que verdaderamente nos define a nosotros como sociedades humanas. O sea, a mí me gusta mucho plantear el abordaje desde ese lado. Lo que distingue a las sociedades humanas es su capacidad de definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y de definir cómo quiere devenir en el mundo. Y ese ámbito no está en discusión hoy en día. Esto está dentro del Grupo Roma, porque no aclaré qué es exactamente eso. El Club de Roma es una entidad bastante añeja en lo que hace a los temas ambientales. Yo dirijo el capítulo argentino del Club de Roma y básicamente lo que hizo fue en los años 70 congregó a un grupo de científicos de diferentes partes del mundo y puntualmente hizo un estudio con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. ¿Y qué hizo en ese estudio? ¿Por qué es un antes y un después en todo lo que es la problemática de la idea de desarrollo? Bueno, lo que hizo fue tratar de meter todos los datos que había de indicadores vinculados a crecimiento poblacional, consumo de recursos, polución industrial, transformación del suelo y demás cuestiones y lo metió en un megaordenador para tratar de proyectar cuáles eran los futuros posibles de las sociedades humanas si optaban por determinados caminos de desarrollo. Entonces, desarrolló este informe que se llama Los límites del crecimiento y en base a ese estudio en el que analizó 12 escenarios posibles, lo que dijo el Club de Roma básicamente para reducirlo a su máxima expresión era que era completamente absurdo pensar que las sociedades humanas podían crecer de forma indefinida en un planeta que es por definición finito. Entonces, ahí, fíjate, esto para mí es muy interesante porque incluso uno tiende a pensar que el problema, o yo al menos tiendo a pensar que el problema es netamente filosófico y conceptual, pero cuando vos empezás a hurgar en las bases biofísicas, digamos, de nuestro modelo, te das cuenta que en realidad es un problema termodinámico porque nuestro sistema tiende a pensar que puede crecer indefinidamente en un planeta que es por definición finito. Entonces, vos estás planteando el crecimiento exponencial como modelo de desarrollo en un planeta que es finito. Entonces, desde ahí tenés una inconsistencia netamente lógica y te diría casi matemática. ¿Qué ocurre con el agua, Gonzalo? Bueno, el agua, como todos los otros recursos, si lo llamamos recursos, digamos, esenciales para la vida, están siendo avasallados, destruidos y, digamos, cosificados. Por eso me gustaba mucho lo que planteabas de Spinoza de la idea de la unidad de la naturaleza. ¿Cuál es el problema de las sociedades humanas? Que han tendido a pensar nuestra civilización que se puede descindir de la naturaleza y que es una cosa distinta de la naturaleza. Y en ese proceso cosifica la naturaleza, pero lo que no se da cuenta es que se cosifica a sí mismo, porque como bien dijiste vos, el ser humano y la naturaleza somos una misma cosa. Entonces, al cosificar a las cosas le quitás valor y es imposible que vos las trates como sujetos de valor. Bueno, lo que nos pasa con el agua es prácticamente lo mismo. El agua quizás dentro de estas ideas de la naturaleza como... Pero es muy dramático lo del agua. Es tremendamente dramático. Porque mueren niños. Mueren niños y no solamente niños. Si lo pensamos en forma incluso más ampliada, muere la biodiversidad en su conjunto. En nuestro país son más de 10 millones de personas que todavía hoy carecen de acceso a agua segura y a nivel global con las proyecciones que hablaron en el primer bloque, las proyecciones son que cada vez vamos a tener menos disponibilidad de agua dulce. No solamente por las modificaciones del ciclo hidrológico asociadas al cambio climático sino también porque estamos haciendo un uso completamente ineficiente de los recursos disponibles y contaminamos recurrentemente esos cursos de agua. Más del 90% de los cursos de agua del planeta están contaminados. No podemos acceder a ellos en forma natural. Y vuelvo, sin detenernos a ver en profundidad cada uno de los impactos que ya tiene el cambio climático en el funcionamiento del ciclo hidrológico pensemos únicamente en el derretimiento de los casquetes no de los casquetes polares de las altas cumbres o sea gran parte incluso por ejemplo todo lo que es las provincias del Cuyo dependen de la disponibilidad de agua de deshielo. Eso ya está en franco retroceso entonces vas a tener cerca de un tercio de la población mundial que no va a poder disponer de agua porque se le van a romper digamos su disponibilidad natural del proceso de deshielo. Ahora se supone que sabiendo todo esto algo quizá te pregunto se podría hacer. A mí me gusta volviendo con esta idea quizá un poco más filosófica distinguir otra de las características propias del ser humano que básicamente es su potencialidad o sea el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa lo que nos distingue fundamentalmente es que somos inconclusos desde el origen o sea continuamente somos potencia somos pura potencia dentro de esa pura potencia podemos escoger un desarrollo en donde la vida florezca en donde volvamos a trabajar en armonía con la naturaleza a cumplir digamos a respetar los principios rectores de esa naturaleza y por tanto generar lo que la naturaleza ha sabido generar a lo largo de todo su proceso evolutivo y qué es lo que la naturaleza supo generar a lo largo de su proceso evolutivo ni más ni menos que la diversificación de la vida a mí me gusta también plantearlo de este modo 4.500 millones de años de evolución del planeta Tierra y el indicador de éxito que a mí me gusta decir utiliza la naturaleza para decir las cosas no las estoy haciendo tan mal es que ha logrado diversificar la vida en el planeta más de 10 millones de especies ha logrado la naturaleza a través de su proceso evolutivo generar en nuestro planeta el concierto de vida que impera en la naturaleza nosotros hemos roto ese principio rector o sea estamos atentando contra ese digamos indicador de éxito de la naturaleza y cambiamos ese indicador por un indicador que poco poco muy 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 poco entiende de valor que es un indicador netamente económico o sea reducimos a la naturaleza simplemente a materia y energía y en ese proceso lo único que logramos hacer es traducir eso a valor económico y ese valor económico está vuelvo completamente disociado de lo que la naturaleza entiende como valor a mí me gusta decir la diversificación de la vida hay esperanza siempre hay esperanza como decía Matilde anteriormente también o sea cada grado centígrado o décima de grado centígrado que logremos evitar aumentar va a ser menos drástico el impacto que vamos a tener en el futuro veía hace un tiempito un video que me compartieron por redes que hacía una analogía que era muy clara imagínate que estás en un autobús y el chofer está yendo a 100 kilómetros por hora contra un muro y es indefectible que va a chocar contra ese muro los pasajeros tienen dos opciones o simplemente dejar que choquemos contra ese muro o tratar de evitar que choque contra ese muro y dice bueno es imposible que no vaya a chocar lo que sí podés hacer es reducir la velocidad si reducís la velocidad y chocás contra ese muro a 50 kilómetros por hora va a ser muchísimo mejor que chocar a 100 hay una preocupación mundial y esta preocupación mundial puede tener un efecto positivo o no o es pura palabra yo creo vuelvo creo que las advertencias por sí solas ya no alcanzan para generar el cambio de conciencia afortunada y desafortunadamente ambas cosas en los últimos años ya vemos que la presencia digamos de la catástrofe que estamos atravesando está en todos los medios de comunicación ya cualquier incluso alguien que no esté vinculado a las cuestiones va a cualquier medio de comunicación y va a ver que los datos ya están ahí ahora vuelvo a la pregunta ¿qué pasa que a pesar de que veamos todo eso? no reaccionamos bueno yo creo que no terminamos de reaccionar porque no terminamos de entender el desafío existencial y el problema real detrás de nuestro de nuestro modelo actual y es un modelo que vuelvo confunde valores con bienes y no se da cuenta que el problema que estamos enfrentando no es un problema técnico que lo vaya a solucionar un grupo de científicos únicamente que nos proponga nuevas tecnologías sino que es un problema que nos obliga a cambiar integralmente todo nuestro modelo de desarrollo y fundamentalmente la forma en la que entendemos y pensamos el devenir del ser humano en el mundo Gonzalo, impecable eso es lo que aprendí de verdad aprendí muchísimo impecable esto lo que decís bueno, muchísimas gracias me impacta gracias Gonzalo muchísimas gracias muchas gracias esto es otra trama escuchaste, ¿no? impecable el desarrollo que hizo estamos a tiempo son decisiones es potencian las decisiones potencian las decisiones ya volvemos esto es otra trama que buena idea que esté Luna Sujatovich en el piano porque vos no sabés obviamente que no sabés pero yo la escucho y me ayuda me ayuda pensar algunas cosas como es de salquimia no lo sé pero sale bien así que Luna Sujatovich acordate hoy hablé de salvajada nombré salvajada y prometí prometí decir algo más sobre esto primero es un cuento de Horacio Quiroga con interpretaciones estupendas de Valentina Bazzi Carlos Belloso qué gran actor es Carlos Belloso Valentina Mónica Felipa Diego Ferrari Carolina Guevara Pablo Mariuzzi que hace un trabajo excepcional porque es el tigre es el tigre niño Gustavo Mazó Julieta Rivera López Carolina Tejeda Blanca Vega y la dirección notable de Luis Rivera López fíjate que hoy abrí con esto porque aquí hay un tigre hay un tigre que es perseguido que es atacado que es despreciado y que el pueblo piensa que lo mejor que se puede hacer con los tigres es matarlos y este es el tema que estamos atravesando hoy que estamos reflexionando hoy que en instantes vamos a profundizar en instantes qué hacemos con el mundo animal qué hacemos con la propia relación que establecemos con la naturaleza tal como decíamos al principio y este cuento de Horacio Quiroga que él vivió en la selva misionera yo estuve en la casa estuve en la casa y vi lo que era ese lugar en el medio de la selva pensá 1924 es este cuento que está en el libro El desierto y de qué habla habla de un tigre un tigrecito que encuentra una mamá que es una mamá humana la mamá lo cuida lo hace crecer y el tigrecito se convierte en humano va al colegio y trata de que no aparezca su tigre trata de que no esté el tigre que esté solo el humano pero un día viene un inspector y descubre que es un tigre y como descubre que es un tigre lo golpea brutalmente y trata de hacerle todo lo peor de lo peor no te cuento más pero te digo anda al Teatro Nacional Cervantes porque allí están los títeres que a la vez son tigres y porque allí hay teatro de sombra y por allí hay teatro experimental y porque la obra es de Mauricio Cartón qué talento el de Mauricio Cartón no dejes de verla podés ir con con niños para mí niños de 7 8 años en adelante para mí pero la disfruta el niño un poquito más grande la disfruta el adolescente y sobre todo la disfrutan los adultos y muchísimo memorable espectáculo cambio de tema me voy a un teatro que conozco mucho porque ahí me formé que es el Teatro Pairó en la época en que vivía Jaime Cogan aclaremos el Teatro Pairó y allí me encontré con La Fuerza del Agua una pieza un texto que habla de un tema absolutamente contemporáneo la obra es de Adriana Turci muy bien interpretada por Silvina Musanti y Daniel Alvaredo los sábados a las 5 de la tarde con dirección de Enrique Dacal muy buen director de teatro que conozco hace mucho tiempo un hombre es acusado de algo qué ocurre cuando alguien tiene que defenderse de algo no te voy a contar la obra pero que quizás no cometió quizás el tema de la culpa el tema de la persecución del otro el tema de qué hago con eso en mi vida si eso fue inventado por ejemplo qué puedo hacer cómo reacciono cómo esto contamina en este caso el vínculo con mi mujer tal como aparece en el Teatro Pairó muy buen trabajo interpretativo muy buen trabajo de Enrique Dacal domingo 5 de la tarde un buen horario para disfrutar de para mí discúlpenme yo pienso que en la Argentina y en Buenos Aires porque es lo que más conozco tenemos el mejor teatro independiente del mundo cambio de tema y voy a saludar a Fernando Miñarro cómo va maestro director de conservación de la Fundación Vida Silvestre lo dije bien exactamente al tigre lo persiguen y vos pensaste en los yaguaretés exactamente estuve estudiándote porque yo no domino estos temas estuve estudiando y ve que trabajaste con el tema del yaguareté tenés que ir a ver esa obra efectivamente sí sin duda y como menciona digamos ahí y contabas vos en la obra la problemática del yaguareté nuestro tigre el felino más grande de Sudamérica que está en peligro de extinción en peligro crítico de extinción digamos nosotros venimos relevando la situación de la especie hace más de 20 años ya y cuando todo esto empezó nos encontramos con que teníamos una población en la selva misionera ya que vos mencionabas la selva de unos 40 individuos aproximadamente 40 yaguaretés exacto machos hembras exacto hay individuos adultos entre machos y hembras por supuesto es una alarma que indica que hay que ver que estaba pasando por un lado poder identificar cuál era el problema cuáles eran los problemas que estaban afectando a esta especie empezar a actuar al respecto y monitorear la evolución de esa población para ver si lo que estábamos haciendo desde la conservación podía cambiar esto ¿no? y es una buena noticia saber que efectivamente si uno se pone a trabajar en conjunto con un montón de organizaciones públicas de la sociedad civil científicos la misma gente la misma población que vive en el territorio las cosas pueden modificarse ¿pero se pueden extinguir porque los matan o por temas climáticos? se pueden extinguir fundamentalmente una de las grandes problemáticas que ha afectado a los mamíferos ha sido la pérdida de hábitat ¿no? la deforestación en este caso que estamos hablando del yaguareté la pérdida de otros ecosistemas pastizales sabanas humedales ¿en Nordelta no aparecieron carpinchos? bueno por ejemplo todo eso tiene que ver con la conversión ¿no? con reemplazar el ambiente natural por otra cosa y eso impacta directamente en las especies por supuesto el cambio climático exacerba estos problemas ¿no? para algunas especies que empiezan a sufrir las consecuencias como las sufrimos los seres humanos también del aumento de la temperatura pero cuando alguien caza un yaguareté ¿por qué lo hace? y ahí hay distintas razones digamos hay cuestiones de no valorar la vida y de digamos de por otro lado la actividad de lo que se llama la casa deportiva o mal llamada deportiva un espanto también digamos empieza a haber problemas con el conflicto que el yaguareté tiene de pronto con la ganadería con la actividad ganadera hay un yaguareté que por la falta de alimento en la selva de vuelta por los problemas que estamos hablando la pérdida de hábitat la cacería no tiene el propio yaguareté que cazar para comer en su territorio va y caza ganado y ahí es donde está el productor la productora que interviene digamos mata ese yaguareté porque está afectando su actividad económica ¿no? hay razones culturales también miedos con respecto a la especie ¿y vida silvestre qué hace? y bueno yo te contaba esto ¿no? en relación al yaguareté nosotros trabajamos en la implementación de áreas naturales protegidas para justamente trabajar en la conservación de las especies trabajamos para reducir la caza furtiva esto implica trabajar en las leyes en la concientización en la comunicación te contaba que venimos monitoreando la población de yaguareté el último monitoreo del 2022 arrojó que estamos en una población de unos 100 individuos la población se ha ido recuperando a través de todo este trabajo conjunto pero la situación sigue siendo crítica ¿no? en toda la Argentina tenemos aproximadamente un poco más de 200 yaguareté unos 250 yaguareté en las tres poblaciones que tenemos en el norte de nuestro país la selva de las yungas la ecoregión chaqueña digamos el bosque chaqueño y la selva misionera y en esa situación también están otras especies ¿no? el venado de las pampas por ejemplo de nuestros pastizales pampeanos un ciervo nativo de nuestra región en la provincia de Buenos Aires solo la encontramos en la bahía San Boronbón ahí cerquita de San Clemente del Tuyú donde arranca digamos las playas de nuestras costas Costa del Este Mar del Tuyú claro un poquito más al norte digamos esa mordisco que tiene digamos la provincia de Buenos Aires esa bahía ahí encontramos al venado restringido a lo que ha quedado ¿no? presionado de vuelta por la conversión de los ecosistemas pero acá se agrava también vos mencionabas bueno cómo puede impactar el cambio climático la bahía de San Boronbón es una de las áreas costeras más expuestas al ascenso del nivel del mar y bueno y allí está el venado ¿no? que necesita tierra firme y demás entonces y se encuentra en un lugar donde hasta incluso el alimento no es de la mejor calidad ¿no? el pastizal que ha quedado ahí ¿y ahí qué puede hacer el humano para salvar la especie? bueno un trabajo vos me preguntabas qué hacíamos un trabajo que hemos venido haciendo fuertemente es trabajar con los productores ganaderos en buscar manejo de los pastizales naturales y de la ganadería que permitan compatibilizar la conservación de los pastizales y del venado de las pampas mientras sigue ocurriendo también la actividad ganadera y eso es posible ¿no? o sea técnicamente lo que hay que hacer en muchos casos se conoce se sabe falta poder escalarlo ¿no? escalarlo en cuanto a cada vez en este caso por ejemplo más productores involucrados en conservar la biodiversidad al mismo tiempo que hacen su actividad económica cuando no hay agua este año ocurrió una muerte de muchísimo ganado por falta por falta por ola de calor ¿no es cierto? ola de calor falta de agua es un combo fatal ¿no? sí, sin duda digamos el cambio climático que trae mayores tormentas mayores frecuencias de sequías inundaciones estos eventos que naturalmente ocurren pero que se ven mucho más frecuentes y más intensos con el cambio climático afectan a toda la vida en el planeta ¿no? ¿qué ocurre con una especie cuando tiene que soportar más de 40 grados de temperatura durante 10 días seguidos por ejemplo? sí, sin lugar a duda pues se puede ver muy afectada podemos hablar de otras especies que viven en el mar o que dependen de los hielos polares ¿no? en la Antártida los pingüinos que por supuesto digamos necesitan en su ciclo de vida una cierta cantidad de meses con esas masas de hielo para poder reproducirse criar ¿no? y que evidentemente estamos viendo como el cambio climático está deteriorando esas masas polares vida silvestre se encargaría se encarga no se encargaría se encarga de todo esto exactamente sí bueno una de las cuestiones tiene que ver con que los gobiernos cumplan ¿no? con las políticas públicas que tienen que ver con el protocolo de Kioto de cambio climático todos los acuerdos pero parece que no cumplen mucho yo sé poco del tema pero me parece que no cumplen mucho sí desde Kioto hasta la actualidad pasando por el acuerdo de París y demás vemos como en los papeles se levantan digamos las metas pero nunca terminan de cumplirse digamos tenemos un convenio internacional que tiene que ver también con la protección de la biodiversidad donde también no se habla que debemos hoy en día a nivel mundial proteger el 30% de los ecosistemas naturales que tienen y hay que empezar a entender que cuando hablamos de proteger de conservar no se trata solo de enfocarse digamos de por sí en el valor de la vida sino también que de los animales y de las plantas sino que eso también nos beneficia porque somos parte además de la naturaleza no somos algo aparte esto es lo que no nos damos cuenta muchas veces de que estamos hablando también de preservarnos a nosotros mismos exactamente además de que para mí es ético un respeto enorme por el animal y por la naturaleza creo que es un tema que no podemos soslayar sin duda pero es increíble que el humano no se dé cuenta dicho popularmente que se cava la fosa también él sí bueno lo vemos lo estamos viendo esa es una buena noticia también en el sentido de que cada vez hay más gente que lo ve cada vez hay más gente que se preocupa y cada vez que se ocupa también que se involucra en el cambio que necesitamos podemos hablar también de la contaminación la contaminación plástica en los océanos que de vuelta hablando de cómo estamos vinculados no solo afecta a la vida en los océanos sino que después nosotros también nos estamos alimentando con plástico exactamente y esto además es una cadena no es que algo que termina en un momento ese plástico en el océano sigue produciendo desastres sí sí efectivamente es muy difícil hasta incluso de poder recuperarlo de poder retirarlo del océano porque una cosa ese plástico se va deshaciendo digamos y se vuelven micropartículas que es casi imposible poder luego retirarlo entonces ahí hay que trabajar en dejar de generar los residuos que generamos y eso se vincula con el consumo con el modelo que tenemos como humanidad Fernando muchas pero muchas gracias aprendimos mucho hoy aprendimos mucho hoy fue un programa del cual Mariel Nirenberg la productora es una genia porque realmente producir ese programa no es nada sencillo dentro de otra trama y esto es otra trama por supuesto que es otra trama muchas pero muchas gracias por elegirnos nos reencontramos claro en 7 días para hacer otra trama en la televisión pública nos vemos en el próximo